Si queremos buscar alojamiento mientras estemos aquí, he oído que el hotel Bolaí es de primera. ¡Eh! ¡Me da igual para quién trabajes! ¡No puedes! ¡Ah! La nueva incorporación, ¿verdad? ¿En persona? Según el mensaje del mariscal, estaba siguiendo una pista sobre una nave robada. Aquí mercancía robada hay para dar y tomar, pero esta ciudad guarda sus secretos con mucho celo, hasta de nosotros. No, digo que deberías andarte con ojo. Por un oído te entra. Esto no es la ciudad de Aquila. Aquí esa placa de poco te valdrá. A los gerifaltes de este sitio, la ley les trae sin cuidado. Nosotros debemos mantener la paz y asegurarnos de que la violencia no se desmadra. Aquí nadie quiere ver a un subcomando con aires de grandeza metiendo las narices en todas partes. En neón no son bienvenidas las fuerzas del orden, pero eso no debe impedirte llevar a cabo tu labor. Un tipo llamado Benjamin Bayou. ¿Quiere exprimirle todos los créditos posibles a la gente de la ciudad? Y si alguien sale mal parado mientras tanto, problema suyo. También forma parte del Consejo de Gobernadores, lo que demuestra que con los créditos suficientes puedes comprar lo que te dé la gana. Elijo mis batallas y lo hago con mucho esmero. Nuestro primer deber es proteger a la gente del colectivo Freestar. Pero a veces hay que elegir a quienes proteger, porque no todo el mundo es inocente. ¡Ay, aprendices! Tus palabras me enorgullecen. Sin deber ni honor no nos queda nada. La nave robada tuvo que aterrizar en el espacio puerto. Y si encima estaba recién estrenada, tenía que llamar la atención. Conozco a un tipo, Billy Clayton, que hace trabajos de mantenimiento por la ciudad y le echa un ojo al tráfico estelar por mí. Te presentaré, pero no esperes que te haga un favor. Aunque no cueste créditos, en Neon no hay nada gratis. Claro, Neon está repleta de gente desesperada que no tiene a dónde ir. Algunos son drogadictos, otros ludópatas. En esta ciudad hay muchas formas de quedarte sin nada. Mi regla es sencilla. Si alguien se lo ha ganado él solito, entonces no me meto. Los comandos debemos tener sentido común. Estoy yo solo. No puedo ayudar a todos. Lo máximo que puedo hacer es intentar proteger a los inocentes. Y créeme, es un trabajo a jornada completa. Esto es Neon. Puede pasar de todo y dependiendo del día, me fío de unas personas o de otras. Tú verás si quieres hablar con él o no. Vamos. Flipé cuando me enteré de que te ofreciste a ayudar con el atraco al Banco de Aquila. Sí. Me leo todos los informes. En Neon aprendes rápido que estar informado y seguir de una pieza es prácticamente lo mismo. Lo que me sorprendió fue que no perdiste a ningún rehén. No me extraña que el mariscal te intentara reclutar al momento. Es que habría quedado fatal si no. Imagínate que aparece una persona cualquiera y hace lo que tú no has podido lograr. Eso sí, aquí si alguien intentase atracar un banco... Grábate esto a fuego. Me preocupa que pienses que la justicia es una cuestión de blanco-negro, subcomando. No es tan simple. Según a quien le preguntes, la justicia significa una cosa u otra y las leyes se pueden interpretar y debatir. Un comando se fía de su juicio e intuición para hacerlo mejor para la gente. Ve con cuidado por aquí. No todos los usuarios de nuestros cubículos de suerte son... Eh, Billy, ¿tienes un segundo? ¿Eh? Ah, eres tú. Me has dado un susto de muerte. Pensaba que eras uno de los de Guzmán. ¿Qué onda? Nuestra nueva incorporación está investigando un caso. A lo mejor nos puedes ayudar. Todo tuyo, aprendiz. ¿Qué necesitas? Pero no sé si los beneficios lo justifican. Será mejor que lo reconsideres. Ah, una nave robada de Hope Tech. ¿Eh? A ver, el caso es que en Neón hay ladrones de naves a patadas. Aquí campan a sus anchas. Es complicado distinguir a los unos de los otros. ¿Me explico? Pero supongo que estaba cantado que al final nos iba a pedir algo a cambio. Eh, yo tampoco me libro. Puedo ayudarte, pero ahora mismo mi vida corre peligro. Y encima sin comerlo ni beberlo. Los comandos de Freestar protegen a los inocentes, ¿no? Por favor, te lo ruego, escúchame. No tengo a quién acudir y me estoy quedando sin tiempo. Es por mi hermano. Cuando murió, aún no había saldado su deuda con Emmett Goodman, un prestamista del sindicato. Y ahora Goodman me reclama a mí el dinero. Que si no pago, que me dé por muerto. Pero qué morro. Las deudas de tu hermano no son culpa tuya ni de lejos. ¿Ah, no? Pues díselo a Goodman, porque a él no parece importarle. Solo quiere su dinero. Que mis llaves inglesas se rompan, si no. Goodman está atrincherado en uno de los almacenes de Menguante. El sitio está cerrado a cal y canto. Pero el guardia que vigila la puerta tiene la llave. Yo me quedo con Billy, por si los tipos de Goodman vienen a pedirle que apoquine. Conmigo no se meterán. Conmigo no se meterán. ¡Suscríbete al canal! Cubículos de sueño. Un hogar, aunque algo apretado. Tengo muchos cubículos en alquiler. Para la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llamaba ese tonto? El contacto para el trabajo. Esto es propiedad privada. ¡Sigue caminando! Esto es propiedad privada. ¡No me digas! ¡Eso es! Lo dudo, la verdad. ¿Te crees que me asustas? Debes tener los oídos taponados o algo así. ¡Que no vas a entrar y va en serio! ¡Venga, piérdete! ¡Ni lo sueñes! Neon ya tiene un comando y no eres tú. Si te comportas como es debido y te quedas el tiempo justo, tampoco pasará nada porque le hagas una visita. Toma, con esto puedes entrar. ¡Vaya! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¡Que corra el aire! ¡Vaya, vaya! ¡Qué bien! ¡Tengo visita! Dime, ¿qué te trae por aquí, camarada? ¿Andas mal de créditos, no? ¡Ah, una empresa modesta! ¡Nada más! Podría decirse que importo y exporto. Heredé el negocio de mi padre. Pero dudo que hayas venido a hablar de mi negocio. ¡Ah, qué amable eres! Pero no hace falta que te metas en mis asuntos. Que lo tengo todo bajo control. Pero gracias por tomarte la molestia. Menudo pedazo de imbécil. Nos está tomando el pelo. Ahí es donde te equivocas. Cal accedió a mis condiciones como que su familia heredara la deuda en caso de fallecimiento. Si alguien tiene que entonar un mea culpa por meter a Billy en todo esto, ese es él, no yo. ¿Qué ganas tú con esto, por cierto? Ahora que estás aquí, sí que lo es. Estoy en mi derecho de reclamar lo que se me debe. No infrinjo ninguna ley. Eso es otra cosa. Nunca se sabe cuándo podría necesitar algo así. Muy bien. Puedes decirle al señor Clayton que le he condonado la deuda y que no le causaré más molestias. Y la próxima. Usa la mochila propulsora. Eita, ¿eh? ¡Lárgate! ¡Cómete esa! ¡Que le den! ¡No! Ah, sí, les he visto ya tres veces, como poco. Visitan los bares, se gastan un dineral en bebidas y hablan de lo buenos que son y de cómo su unidad casi gana la guerra por su cuenta. Es decir, que están reclutando. Y que va bien, ¿eh? Dárselas de antiguos héroes de guerra no es funcionar. Se lo gana. Han pasado más de 20 años. Yo pensaba que a la gente ya le daría igual. ¿Has hablado con Goodman? ¿Has hablado con Goodman? Pero, ¿tienes alguna prueba o algo? Cuando un comando dice que va a hacer algo, cumple. Venga, habla de una vez. Vale. Ahora me toca a mí cumplir mi parte del trato. La persona a la que buscas es una mujer llamada Grace Early. Se dedica a robar naves y normalmente viene aquí a vender la mercancía. Se rumorea que acaba de terminar un encargo para un grupo de mercenarios y que está puliéndose el dinero como si nada le habrán pagado bien. La conozco. Si no está currando, estará en el Madame Savard. Se encuentra en la plataforma superior. Te acompaño. ¿Y qué hay de mí? ¿Me vas a dejar en la estacada o qué? Si fuera tú, me largaría de neón y empezaría de cero en otra parte. Madame Savard, por favor. Vaya, mira quién ha venido a chafarme aquí. Un comando de Freestar y su... ¿Qué eres tú? ¿Su compinche o algo así? Oh, venga ya. No me provoques. ¿Y cómo es que habla su compinche y no el comando? Porque este caso es suyo. ¿Ah, sí? ¿Y has tenido que traerte refuerzos por mí? Que me sonrojo. En fin, que no es mi primer interrogatorio. Venga, al lío. Un par de veces. Puede que más. Pero aquí sigo. Libre. Oh, cuánta educación. El ojito derecho de mami. A ver qué adivine. Ahora llega la parte en la que me sueltas que tienes preguntas y que esperas que te las responda. ¿He acertado? Vale. Trinqué la nave. Fue por las risas. Ni siquiera me la quedé. Fue un encargo. Se la entregué a unos tipos y se largaron con ella a saber dónde. Y punto. Si hay gente en peligro, no es por mí. ¿Vale? Mira, no me dijeron qué tenían pensado hacer. ¿Cómo iba a saber yo que querían jugársela a una pobre granjera? Deberías haber preguntado al aceptar el trabajo. Si esa mujer hubiera muerto, serías cómplice de asesinato. ¿Te has parado a pensarlo? No, la verdad. No es tan fácil. No es tan fácil. Igual puedo hacer una excepción. Ya lo veo. Sí. Eso espero. ¿Qué? 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 Vale, vale. Se puso en contacto conmigo una tal Maya Cruz. Me dijo que era miembro superior del primero y que tenía un encargo para mí. Estaba trabajando con alguien de Hope Tech y me comentó que querían robar una nave nada más salir de la fábrica. Cuando estábamos planeándolo todo, tuvo como una especie de emergencia médica. Dijo que la tenían que operar y que tardaría bastante en recuperarse. No sé, eso fue hace unas semanas. No sé nada de ella desde entonces. ¿En serio? No sé, tú sabrás. Dinero, reputación, adrenalina... Vamos, la sal de la vida. Mira, comentó como sin venir a cuento que su cliente quería ampliar la operación antes de lo previsto. En mi curro aprendes a no hacer muchas preguntas. No le suele sentar bien a la gente. No, pero parecía algo chungo. Estaba alterada, como un poco nerviosa, ¿sabes? No era plan de cotillear, así que no pregunté. Poco después recibí un mensaje de un tal Marco. Me dijo que era el inversor del primero y me ofreció la mitad por adelantado. Pero no le llegué a conocer en persona. Siempre fue a través de intermediarios y con tábulas encriptadas. Yo creo que le comía la paranoia. ¿Tienes una de esas tábulas encriptadas por ahí? Sí, aquí. Toma. No quiero saber nada más ya. ¿Tienes alguna pregunta más? Más bien nada. Me dijeron dónde y cuándo reunirme con ellos. Me pagaron lo que me debían y a otra cosa. Ni media pista. En serio, es el tipo más reservado que he conocido en toda mi vida. Financiar el primero tiene que ser caro de narices. Deben de tener chanchullos a más no poder. No, nada de nada. Una pena, la verdad. Porque con lo bien que me pagaron... Por mi bien. Cuando vuelvas a la roca, Entrégale esa tábula encriptada al comando Alex Shadid. Es un criptógrafo de primera. Si la queremos descifrar, él lo conseguirá. Yo me voy ya. Buena suerte, subcomando. ¿Puedo irme yo también? Ya, no hace falta que me lo digas. Te pongo al... Eh, disculpa. Es curioso lo mucho que Neón me recuerda a la ciudad de Aquila. La riqueza plantada en el centro y los pobres en la periferia. Mataría por una taza de café. No se permite salir de las batallas después de la noche. ¡Suscríbete al canal! No encontrarás una selección mejor de cervezas y bebidas en ninguna otra parte del colectivo frío. Vamos a ver qué te apetece. Te doy la bienvenida a la ronza, Subcomando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven con papi, mi suculenta y misteriosa tabula! ¡Preveo mucho café en vena y noches en vela! Si ves alguna más de estas, tráemela. Siempre es útil comparar diferentes ejemplos del sistema de encriptación que utilizan. Ya sabes dónde estoy. Me paso la vida aquí, así que es fácil dar conmigo. Tardaré lo que tarde. Estas cosas no se pueden hacer con prisas. Pero mira, te prometo una cosa. Si dejas de hacerme preguntas absurdas, me llevará mucho menos. ¿Para qué? Sí. Ahí fuera solo hay mugre, aire frío y hasta. Gracias, pero prefiero mi despacho. Tan acogedor, cómodo y asocial. ¿Perdona? Sabes que mi rango es superior al tuyo, ¿no? Con tus superiores usa las palabras mágicas, por favor, y gracias. Aprendiz. Los comandos son gente dura de pelo. Vamos a hablar un momento. Hola de nuevo. ¿Has conseguido descubrir quién robó la nave de Hope Tech? Me alegro de que os hayáis conocido. Parece que vas por el buen camino. Empiezas con buen pie, pero aún queda mucho camino. ¿Qué te dijo la ladrona de la nave estelar? Por fin tenemos algo. Parece que ya tienes un par de pistas que seguir. Y creo que sé quién podría ser ese marco. Serví con Maya Cruz, una maestra de la tecnología y hacker de primera. Puedo ponerte en contexto si quieres o planear directamente el siguiente paso. En el primero de caballería había un piloto de mecas llamado Marco Graziano. Era de familia pudiente y cuando el primero se consagró como la mejor unidad, le trasladaron. Corre el rumor de que hubo muchos sobornos. A Marco se le daba genial conseguirnos lo que necesitábamos. Según las malas lenguas, su familia era rica gracias al contrabando. Y no me extrañaría. Después de salir quería convertirse en un hombre de negocios rico. Pero imagino que, al encarcelarle, su plan se quedó en punto muerto. Dicen que era una niña prodigio, así que normal que se lo tenga tan creído. Aún así, era leal hasta la médula al comandante Ha. Dudo mucho que le vaya a traicionar. Si la encuentras, no te sorprendas si no coopera. ¿Cómo qué? Cuando salió de la cárcel, el nombre de Marco empezó a coger fuerza. Todo apunta a que está al frente de una red de contrabando. Por lo que has descubierto, diría que el dinero que saca con sus tejemanejes se lo pasa al primero. La comando Oton Macmillan está en el Red Mile investigando la operación de contrabando. Te recomiendo que te prepares bien. Recuerda que está fuera del espacio del colectivo Freestar, así que allí no tenemos jurisdicción. A la clínica, lo más seguro. Está en el espacio del colectivo Freestar y ofrece los mejores servicios médicos de pago. También son muy discretos, así que es el lugar perfecto para alguien que quiera pasar desapercibido. El comando destinado allí es Ben Armistead. Le pondré al tanto de la situación. Tienes que recabar más información sobre el primero. ¿Qué traman? ¿Para quién trabajan? ¿Dónde está su cuartel general? No olvides que tus objetivos acabaron en la cárcel porque eran leales a su unidad. Creen que el colectivo Freestar les traicionó. O, dicho de otro modo, que no esperes una cálida bienvenida. Ten cuidado. Buena caza, subcomando. Hora de seguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!